Ténica mi rey, si estás buscando buenos PVPs de gente de mobile, no simplemente tienes que buscarlos del Real G Ellos no son los únicos con insanos de mobile mi rey, mis traquetos, sin ser reconocidos, sin ser famosos, te ponen y te despluman al gallo que sea Aunque la verdad si dudo que aceptes, porque ustedes los que están en la cima le tienen miedito a perder su estatus Con personas que supuestamente nada más por público están por debajo de ustedes Aún así te reto mi rey, si los que estás buscando son buenos PVPs de gente de mobile, yo te tengo mis traquetos y trae el que sea que te lo vamos a desplumar Y poniendo lo más interesante, como yo sé que a ti te gustan las apuestas y tú y yo pagamos 500 dólares, no estarías mal Tú me dirás rey, espero tu respuesta Meque, yo a ti no te tengo miedo, ni le tengo miedo al Real G, ni a Michael, ni a ese montón de gallinas Que le voy a dar chupap y muñaño para que lo tengas en cuenta, igual que a ti Tú me estás diciendo que quieres apostar 500 dólares, por supuesto que sí, eso es dinero regalado Tráeme el mejor que tú quieras, porque Michael me está apostando el clan y 2000 dólares, eso es lo que escuché Y tú, me quieres apostar 500 dólares porque tú dices que tú no vas a perder, que no sé qué Dios mío, cómo ganarse un clan y cómo ganarse 500 dólares tan fácil ¿Cuándo quieres? El domingo, el domingo podría ser un buen día No sé, tú dime cuándo quieres, cuándo no, qué fecha No sé, coméntame al respecto Dime cuándo tú quieres